¿Cómo lo estamos pasando hoy? ¿Bien o mal? Claro, señores, esto es una fiesta, la verdad que sí. Bueno, recordamos que tenemos una gran vista de baile, que todo aquel que quiera bailar está invitado aún, señores. Así que bueno, nos vamos con ritmo. Así es, arriba. Nos vamos bailando, arriba. A ver, a ver cómo está, saliendo arriba. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Yo te miro, se me corta la respiración. Cuando tú me miras, se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y el siguiente tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. ¡Vamos, arriba! Bailando. 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 Tu cuerpo yo vivo, mirando el vacío, subiendo y bajando. Sigo mi bajando. A tu amiga le pregunté. Yo me brontó sin favor, no chiste bien que lo mío. Si era amor. Pues amas, yo leíte que el sol. Fui valiente, fui nena. Acabamos muy juntitos, piensa en la sol A ver todos Hoy te conocí y hace frío aquí Ven a refugiarte A ver todos, hermano, arriba Y ahora es así, todos tenemos que revenir bien fuerte, ¿vale? ¿Estamos preparados? Eso es así, a ver Tres, dos, uno Y ahora es arriba No pasa nada, sí, todos Yo soy partido, venimos yo fuerte Y es hora, y es la noche Y yo soy tuyo Y yo soy tuyo A ver todos Acabemos Hasta aquí el tiempo No se alcance 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 ¡Muchas gracias! ¡No hay cierta condura! La mata arriba, cintura sola La media vuelta, Danza que duro ¡No te caes ahora! ¡Que de su fuerza empieza! ¡No tourne la cabeza! Danza que duro La mata arriba, no Cintura sola La media vuelta, Danza que duro ¡No te caes ahora! Con solo el que está, duele la cabeza De un saqueo vola, tiempo de romper la puerta del mar Que se mete por tus nenas, de queriendo el sol que no me descontrola Y esta nena, que pone para que salva era, se mete por tus nenas Y repetimos que fuera, a ver Oh, 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 oh Para aquí duran, un duro va a avanzar, un duro Oh, 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 oh Se llama Morena, doy la bella a avanzar, un duro Oh, 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 la mano arriba, dos La media vuelta, danza que un duro, arriba No descansé ahora, pero solo intenta, duele la cabeza Danza que un duro, la mano arriba, dos Cintura sola, la media vuelta Danza que un duro, no descansé ahora Cuando solo empieza, por la cabeza Danza que un duro, la mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza que un duro No descansé ahora, cuando solo empieza Por la cabeza, danza que un duro, la mano arriba Cintura sola, cintura sola, la media vuelta Danza que un duro, no descansé ahora Pero solo empieza, por la cabeza Danza que un duro, la mano arriba, dos Cintura sola, la media vuelta Danza que un duro, no descansé ahora Danza que un duro, no descansé ahora Danza que un duro, no descansé ahora Danza que un duro, la mano arriba Danza que un duro, cintura sola, la media vuelta Danza que un duro, no descansé ahora Pero solo empieza, por la cabeza Danza que un duro, la mano arriba, arriba, arriba Danza que un duro, no descansé ahora No descansé ahora, pero solo empieza Mube la cabeza, danza que un duro Gracias Danza que un duro Porque seguimos bailando Y queremos ver estos brazos bien arriba Danza que un duro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Bailando, me paso el día bailando De los sentidos mientras tanto No para de molestar Bebeando, me paso el día bebiendo La coctelera agitando Y en la beso ya el bol Tengo los huesos desenganchados En Femur tengo muy dislocaos Tengo el cuerpo muy mal Tengo una gran fila sombiada ¡Arriba! ¡No te están los brazos! ¡Arriba Castejón! ¡Bailo todo el día con o sin compañía! ¡Mueve la tibia, mueve el té! ¡Mueve la tibia y el pelón! ¡Mueve la cabeta, mueve el estelón! ¡Mueve la cabeta y se te quede la sensación bailando! ¡Arriba Castejón! ¡Cambio! ¡Y seguimos bailando! La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas y a mí me importa un plego ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me oigan La tibia es un horror, mi vida la está obvia ¿Por qué será? Si no tengo la culpa De ser constante a leer sin tu adulta ¡A ver! ¡No se oye! ¿Cómo es? ¿Qué elegimos? ¿Saltar, verdad que sí? ¡A ver! Y a quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, y así seguiré Nunca cambiaré ¡Malos arriba! Y a quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, y así seguiré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía Por no seguir la norma Y hace demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré Dirme mis convicciones Reportaré mis consignores Mi destino es el que yo He visto el que yo He sido para ti ¡Malos arriba! Y a quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, y así seguiré Nunca cambiaré ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! Y a quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, y así seguiré Nunca cambiaré ¡Malos arriba! 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 A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así se cree, nunca cambiaré. Me gustas sogar que te gusta el bebé a alguien, me gusta el solo. Hace tu ritmo, uno, tres, tres.